No soy una vaga que deja las cosas para algún otro día Prefiero problemas que me sorprendan y nuestra rutina del día a día ¿Cuándo podré irme? Ya no gastes tiempo resolviendo a ser hijos de tu cabeza Todos estos obstáculos lo resolveré sola, no necesito pistas Salta con fe en los cielos de esta infinita emoción Rápido baila lejos, más y mucho más alto Y sospechizaré con la más maravillosa ilusión Así que dame tú, mamá y sosigamos Este mundo tuyo y mío